El arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, afirmó que la Iglesia Católica en la ciudad está dispuesta a ayudar de cualquier forma a los migrantes y familias que estén próximos a llegar con algún tipo de visa humanitaria. Ante este terrible suceso, él culpa a Estados Unidos de este tipo de tragedias al no querer regular la migración en este país. ¿Abandonar un trailer? No, abandonaron a personas a morir. Es algo inhumano en cuanto a la migración a los Estados Unidos. Nosotros somos los responsables porque nosotros podemos hacer algo. La Iglesia de San Fernando en San Antonio, Texas, celebró una misa en honor a las 53 víctimas de esta tragedia humana. Ahí se dieron cita a migrantes como Alexander, que llegó hace dos días a San Antonio junto a su familia, después de esperar su solicitud de asilo por un año en México, algo que se convirtió en una pesadilla. Lo que nosotros pasamos fue realmente impactante porque es un país discriminante, que discriminan a la gente, realmente hay mucha delincuencia y la gente lo toma de menos a uno. Alexander estuvo esperando en ese país por la política permanecer en México, eliminada el día de hoy por la Corte Suprema, algo que el arzobispo de San Antonio celebra. A su vez, nos comentó que ha visitado a los sobrevivientes en los hospitales, quienes se encuentran en estado crítico. Las seis visitas a los hospitales que hice, pues la mayoría de ellos estaban inconscientes, pero yo sí estoy consciente. Entonces, estar presente ante otro ser humano es otra vida y el respeto a la vida. El arzobispo nos mencionó que ayudaron a los migrantes y a las familias que necesiten con ropa, comida y alojamiento por medio de la organización Caridades Católicas. Reportó desde San Antonio, Texas, Jessica Guerrero, Cierre Edición.